Yo, 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 yo ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí después de 7 años bisiestos En una nueva guía que dije que iba a hacer hace 8 años Lo que pasa que al final cambiaron muchas cosas del meta Cambiaron muchas cosas de picks Y evidentemente ítems Y bueno, estamos aquí con Arturo La verdad que ahora mismo a mí me parece uno de los mejores dioses que hay En la solo tiene muy buenos matchups Y luego el late no decae tanto como yo pensaba Que iba a decaer Tiene muy buenos ítems para convear y tal el late Y en mid game, si vas por encima, que es lo más normal Si juegas bien en línea, pues es prácticamente imparable, ¿no? Lo único malo es que no puedes ir con blink bits Que hay que esperar a que quiten el TP del meta O simplemente ir full alfa y no pillarte TP Cosa que es una tontería Porque el TP está muy fuerte Así que lo normal es que te hagas TP bits Pero bueno, vamos con las habilidades Lo primero, 0 ataque speed, ¿vale? O sea, los básicos son estos No hay más Y eso hace que, por ejemplo, si te haces ítem de ataque speed Pues, como pone aquí Tienes un 33% de ataque speed conversion En tu pasión de cargar rabia, ¿vale? Entre comillas ¿Veis? Si pegas básicos aquí ¿Veis cómo va subiendo la espadita? Luego eso ya lo explicaremos Cuando lleguemos a la ulti Cada vez que peguéis, ¿vale? Tenéis stacks de mitigación Bueno, dura 15 segundos Luego está que hay hasta 4 stacks Y vais subiendo la rabia antes, ¿vale? Es bastante más complicado de lo que parece explicarlo Pero luego al final te pegas como un mono Y ya está Lo importante de Arturo Cuando tiras las habilidades Es saber en qué orden tirarlas Y eso lo vamos a explicar ahora, ¿vale? Voy a subirme a nivel 5 Para explicar todas las habilidades del tirón En vez de leerlas A ver, el 1 azul Lo primero de todo Arturo, como veis aquí Tiene las 3 habilidades, ¿vale? Cada vez que tiras una habilidad Cambia De distancia es como tir Pero mejor Porque tienen más habilidades Y lo dicho Puedes combinar mejor con ellas y tal Porque tiene buen CC además Así que La primera hostia del 1 ¿Vale? Que es un 1 azul O sea, es el 1 azul Tiras el 1 así para adelante Y ya Luego Como podéis observar Ha salido un pequeño área Tiene Daño extra ¿Veis? Si lo pegáis a melee Quitáis más Y evidentemente Cargáis más la pasiva ¿Vale? Eso es importante Luego el 1 naranja Es un ataque así, ¿vale? Que mete cripple Muy importante tener en cuenta ese cripple Luego el 2 Es un pisotón al suelo ¿Vale? Un área decente y tal Que mete el low Luego el 2 naranja Es un dash para adelante Que aquí al final Mete un knock-up Eso también se puede usar Para hacer daño a los minions y tal Como ahora os enseñaré El 3 Es un mini dash Que quita protecciones Es bastante Bastante úseles La verdad que para mí Es la peor habilidad de Arturo Pero bueno, no está mal Porque baja protecciones Se puede posicionar bien Etcétera, etcétera Luego el 3 Que es la mejor habilidad de Arturo Para cargar rabia Es una peonza, ¿vale? Y luego al final Hace un daño extra ¿Veis? Que ha subido bastante la rabia En comparación con las otras habilidades A ver, estamos bien Estamos bien Luego la ulti Cuando tienes la ulti azul Metas así una opción Para adelante Y mete un zoom ¿Vale? De un segundo Luego cuando cargan La pasiva entera ¿Vale? Vale ¿Veis? Como que se ha puesto esto En naranjita Y luego tenéis aquí la ulti Y mete una opción así Para arriba Hace daño extra En cada hit Y luego cuando cae También hace daño ¿Vale? Comentar que también Hace daño En el suelo ¿Vale? Si están los minions O lo que sea Debajo Pues también hace daño Debajo ¿Vale? Ok Pues vamos a la build La build Imprescindible Llevar siempre Bluezone Por lo menos de momento Más que nada Porque el resto De starters Son un mojón Con Arturo Si no llevas Bluezone No puseas Si no tienes presión Si no tienes presión Arturo es useless ¿Vale? Si estás contra físico Evidentemente El breastplate al 1 Y full contagion En caso A ver Si es una Nike Te lo haces igual ¿Vale? Pero igual Si es un Yo que sé Yo creo que es que Viene bien Casi contra cualquier pick No se me viene a la mente Ninguno ahora mismo Pero bueno Los que están más en el meta Ravana Thor Gukong Tyr Cualquiera de esos Les viene del carajo Pillarte un contagion Con Arturo Le viene muy bien Porque le da extra de manada De MP5 Lo combinas con el Bluezone Luego si estás Buenas tardes Contra doble físico Es decir En la jungla y en la solo Pues te pillas un Gladi Que viene muy bien Y luego Dependiendo de como haya la partida Puedes Hacerte el Prygwen O incluso Finiciarte el Prygwen A mi me gusta dejarme el Prygwen Diablo Perdón A mi me gusta dejarme el Prygwen Al 2 A veces Porque da muy buenas stats 25 de ambas Y 10% de Qulang Y luego te vas a por el Heroward Que también Al 2 Da muy buenas stats ¿Vale? 125 de vida Y 45 de Magical Pro Y luego ya puedes ir a por lo que quieras aquí Ten en cuenta que con esto Ya vas a tener 20% Más probablemente El blanco Más probablemente O sea Más Entre 7 y 10% De Qulang Con Con la pasiva De De los Warriors ¿Vale? Ahí veis que tengo 26 Ahora mismo tengo 6% más de Qulang Cuando tengas ya esta build Más o menos Pues Deberías llegar casi a los Bueno A los 30 ya O 27 y medio Algo así Más o menos Nivel 10 o así Y luego pues Lo dicho Ya vais a por el Prygwen A por el Heroward O viceversa Si tenéis estos ítems A mi me gusta mucho hacerme este Glifo ¿Vale? Creo que es el mejor Glifo del juego Básicamente para convertir Las Prots Y luego de último Tenéis varias opciones ¿Vale? Si estáis contra Vacasura Cali O alguna mierda de esas Y una de C Pues vais a por mi Guardian Igualmente Esta es la opción La opción segura ¿Vale? Porque con esto podéis combinar También con el Glifo del Heroward Lleváis triple Triple defensa mágica Y también el Prygwen Que tengo un poquillo ¿Vale? Luego podéis ir también Si tienen muchísimo CC A poner un Spirit Rope Esto lo único malo que tiene Es que te pasa de cooldown Pero bueno Tampoco pasa nada Tienen buenas stats ¿Vale? Y de último Que es la más agresiva Y que por tanto Es la que me gusta a mi Vas a por un Spice Esto lo han negociado un poquillo Pero está muy bien Porque te da 30 defensa de ambos MP5 Que le viene muy bien a Arturo Casi nos ponemos en 100 Con esto al Con esto comprado ¿Vale? Nos ponemos ya al 100 Y Y con 3200 de vida Está muy bien Lo único malo Es que escaseas un poco En protes ¿Vale? La verdad es que No va muy bien O sea 283 y 213 No es recomendable Para jugadores novatos Digamos Porque te vas a meter Ahí como un mono Y te vas a morir Así que Igual no es lo más Idóneo Pero bueno Si dirías con el support O lo que sea Suele tener el Tevez O la otra capa Con mitigaciones y tal Y suele llegar a 300 Así que nada Esto sería más o menos Las Bulls También hay otra opción Que sería Mejorarse esto Y pillarte aquí El El Oni ¿Vale? Bueno A mí personalmente No me gusta La verdad Creo que Esto es mejor así Y luego el Hero War Porque así es que Sea mucho más En defensa ¿Vale? Veis que Pasa de De 200 Ay Pasa de 179 A 213 Parece que con el Onis Creo que no llegan Ni a 200 O sea 269 O sea Es un Es una jugada Muy risky Pero bueno Igual si estás Contra un mágico Aunque creo que Si estás contra un mágico Te sirve mejor El Spikes Y el Pride Y aquí te haces Un Big Guardian Y ya está Pero bueno Esta sería mi Will en el 90% De los casos En caso de que esté Contra un mágico De primero Y sé que estoy Contra un mágico Me hago la de Spikes Al uno ¿Vale? Y luego Voy con la misma Will Contagion El El Breath Y tal En caso de que esté Contra doble mágico ¿Vale? Un Guardian O un Puta Nubia O cualquier manera de esa Pues Spikes Y luego te puedes hacer Estas dos ¿Vale? Y luego pasa por el Contagion Gladys O el Pride Ahí tienes ya Varias opciones Pero más o menos El core de la Will Son esos 4 o 5 objetos Y le viene muy bien Arturo Tanto por MP5 Por Mana Por Protes Y por Vidal Bueno lo dicho Esa sería la Will Entonces Pasemos ahora A cómo se usan Las habilidades Más o menos Vale Pues Vamos a poner que tenéis Esto de Rabia ¿Vale? Venid de hacer un Blue Lo que sea Y habéis tirado La Ulti Para salir de base Como un mono Pues normalmente Lo mejor sería Estar en estancia En la estancia naranja Porque tienes más potencial De Para pegarte ¿Vale? Tienes un Criple Que es el que viene muy bien Contra varios Contra muchos Warriors Gukong Tire Hercules Para que no te Hagan Engage ellos primero Así que eso Si os viene uno Le puedes poner así Y luego ya Pues vas cambiando Muy importante Siempre Que se me ha olvidado Explicarlo Antes de Antes Antes de Cualquier Combate Antes de entrar En combate Pues Siempre tirar Esa mecánica ¿Vale? Básico 2 Básico Cambiar de habilidad Y ya está Usas las 4 habilidades Esas para moverte Mucho más rápido Porque puedes cancelar La animación del básico ¿Vale? Es muy importante También es muy importante Cuando Por ejemplo Te vas a posicionar En la wave O lo que sea Dar el básico Siempre Y tiras la habilidad Porque esta movement Te puede salvar Te puedes yukear mucho Puedes confundir al rival Para donde te vas a ir Etcétera Etcétera Es bastante útil ¿Vale? De hecho Si no la estabas usando Con Arturo Probablemente Deberías dejar de jugar El dios Así que Implementando En vuestro gameplay Volviendo al Volviendo a las situaciones De combate Lo dicho Si estás en la estancia Naranja Pues puedes empezar Con un triple Puedes empezar con el Con el creep Y luego tirar aquí esto Y luego vas tirando esto ¿Vale? Luego cargar el ulti Vas pegando ulti con esta Ahora después Siempre a cancel Muy importante Luego tiras aquí la ulti otra vez ¿Vale? Asumiendo que tienes Full pulldown y tal Pues este es un abuso en línea Si el otro pavo Si lo pillas bien Si le gastas el dash O el pavo intenta pusear Tú la verdad que puseas muy bien A nivel A nivel 2 Vendrías en esta estancia A mi me gusta hacer El buffo Primero tirando el 1 Así Y luego el 1 aquí ¿Vale? Siempre tenéis que tirar el 1 Azul en base Y luego salís con el naranja Para el blue Y luego llegas a la wave Con esto Pegas así el básico En los minions Y le pegas a él A través de todos los minions Le pegas con el 1 Y ya tienes la wave Fistada entera ¿Vale? Como veis Imprescindible A cancels Y luego combinar Siempre bien Las habilidades Voy a subirme todo Para que veáis Más o menos En caso de que estés El azul Pues puedes empezar Básico así Knock up El 1 melee Rifle Si se escapa El 3 va a quitar protecciones Y luego este 3 Si no tenéis la ulti cargada Que deberíais tener La ulti cargada ahí Pues Le pegáis un par de datos O lo que sea Y otra Parece fácil Pero No lo es Me refiero Tienes que controlar bien Que el básico No se te quede así Porque muchas veces Se queda El personaje así quieto En vez de chasear En caso de que haya minions Al lado y demás Pero bueno También puedes hacer esto Lo ultas aquí Y luego tienes otra vez El 3 aquí Para crear la ulti El 2 El 1 melee Etcétera Etcétera Parece fácil Pero le va a Si es la primera vez Que juegas a Arturo O si lo tenéis Con poca maestría O queréis empezar A jugarlo O lo que sea Es imprescindible Que practiquéis Bastante En un jungle practice O lo que sea Más que nada Para pillar ya La mecánica De todos los A cancels De cómo tirar Todas las habilidades Y demás Mi Arturo La verdad es que Es bastante bueno Yo diría que Yo creo que Entre Tyr, Hércules Y Arturo Bueno Tyr for sure Pero luego Hércules Y Arturo Sería mi segundo Y tercer mejor dios Y la verdad es que Veo muchos Arturos Que son muy monos No tiréis habilidades Por tirar Si no tenéis Para conbear Por ejemplo Ahora Si no teníais Ulti gorda ¿Sabes? Pidas el 3 aquí Pero luego No tienes nada Para conbear Después No tienes el knock up No tienes el una melee Etc Es bastante Es bastante Difícil de explicar Pero bueno Como tenéis 8 millones de vídeos De Arturo En mi canal Pues lo podéis Revisar en cualquier momento Y aunque haya veces Que me equivoque Y tal Pero bueno Mi éxito Digamos que es mayor Que mi fracaso Con Arturo Bueno lo que he dicho Ya antes El TP y Blink O TP bits Blink en caso De que estés Contra una team Con prácticamente 0cc Con Arturo La verdad es que Es muy fácil De hacerle lockdown Sobre todo Cuando estás En esa mierda No sé por qué Jair no lo buffa Y lo permite cortar Pero bueno Básicamente porque No lo puedes cortar Por cierto Se me ha olvidado Que me lo ha dicho Alguien en el chat Eso, eso Esto pasa como La ulti de one you ¿Vale? No sé si habéis dado cuenta Pero con el 3 He ido bastante Más lento Dándole a la S Si tiro así Así es como si va Como iría normal Pero si me tiro El 3 y la S Voy lentito ¿Vale? Esto es esencial Cuando estéis en línea O lo que sea Para ¿Veis? Aquí para chasear a alguien Podéis alternar Entre la S Y dejarlo sin la S ¿Vale? ¿Veis? Aquí ahora ya el chaseo Le doy un poquito A la S Por si no También intenta yuquear Etcétera Etcétera Con todas estas mecánicas Luego el 3 Tenéis que tener cuidado También de tirarlo Porque os podéis Mal posicionar Con él Porque tampoco Lo podéis cortar Y es bastante rápido Por ejemplo Imagínate que el pavo Me yuquea aquí Yo le estoy tirando El 3 aquí Y ya se ha ido ¿Sabes? Entonces es bastante Es bastante tricky También Es verdad Se me ha olvidado Cuando pilláis el blink Como con todos los personajes Tiráis el blink El básico ¿Veis? Y ya está Esto es lo de con Arturo Pásate más fácil Porque tarda más En cargar el básico ¿Vale? Y luego Pues ya metéis aquí Todo el combo Y ya está Pero bueno Lo esencial de Arturo Es el básico Ulti Aquí siempre Los haga cancel Siempre Porque cargan Bastante buena rabia Y va cargando Muy bien La La pasiva ¿Vale? Y... Nada más Arturo vs. Nox ¿Cómo lo juego? Pues mira Te subes a un taburete Y en la viga de madera Más cercana que tengas En tu casa O lo que sea Ahí atas una cuerda Una cuerda marinera ¿Vale? Le haces un nudo ahí Bueno En la cuerda Y te dejas caer Del taburete Y contra Arturo Lo mismo pero peor Así que nada Espero que os sirva Chavales La guía Cualquier cosa que se me ha olvidado Lo que sea Pues me lo ponéis en los comentarios Nada Muchas gracias por el vídeo Chavales Decidme cosas bonitas Y adiós Like en el chirim Asi En el chiro Y Es Por un chiro Gracias.